Claudia Sembaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, dio detalles sobre la reunión que tuvo esta mañana con el presidente Andrés Manuel López Obrador, para atender la demanda de combustible. Estuve con el presidente de México, arroba López Obrador, barra baja, para tratar el apoyo a Pemex desde la Ciudad. Agradezco a los habitantes de la Ciudad la solidaridad y apoyo que han dado a la estrategia de combate al robo de combustibles encabezada por el Gobierno de México. No es que el Gobierno tenga pipas de combustible, pero estamos viendo de qué manera les podemos ayudar y vamos a ser muy solidarios con este tema y mi opinión es que había un desfalco a la nación y que lo que está haciendo el presidente de México es correcto y que hay que estar apoyando porque pues es fundamental que se acabe este tema del robo que había. Durante años, al conocimiento de presidentes de la República que no hicieron nada, viene desde Fox, después Calderón, después Peña Nieto, se sabía que estaba ocurriendo esto, representaba miles de millones de pesos para el país y no se hizo nada, entonces pues yo creo que es fundamental que se recupere el recurso público, o sea, como es que se está robando gasolina y diésel en el país, así impunemente, apuntó la mandataria local. Aquí nueva información que dio esta mañana el presidente de México sobre la distribución de combustibles en el país y en la Ciudad de México. Vates pide no desdeñar combate a robo de combustibles. Sienbaum explicó que le dijeron, que tuvo que cerrarse el ducto por un tema, y eso explica por qué el problema de que algunas estaciones de servicio estén cerradas como lo están resolviendo, pues, en vez de que haya el ducto, pues tienen que sustituir la distribución a través de pipas, ¿no? El tema, como bien lo explica el gobierno de México, es que no es que... Falte gasolina o no es que falte diésel, si tuviéramos un problema en donde no hay producción, entonces es distinto, ¿no? Aquí hay producción, hay entrada, el problema es la distribución. Pemex surte 800.000 barriles de gasolina y atiende demanda confió en que el gobierno de la Ciudad de México está tomando las mejores decisiones, se encuentra preparado, y cuenta con una estrategia para continuar con la lucha de este problema, con información de Cintia Marín, TFO. ¡Gracias!